¿Qué es el rey de los reyes del pueblo que no existe? No hay nadie que está abandonado y además que se inunda todos los años, hay una tortillería que hace tortillas todos los días, hay electricidad y están estas tres familias que pese a la inundación resisten, yo tenía 19 años, nos tomó 5 años realmente hacer esta película de estar ahí en San Marcos y recuerdo la primera vez que vimos a Pani, Pani es el señor que tiene las tortillas, él estaba pavimentando una de las calles que se inundan y yo decía ¿pero por qué está pavimentando una calle que se va a volver a inundar? ¿qué caso tiene? Y pues yo creo que esa pregunta y también ver cómo eran tan, no sé, le encontraban tan buena cara a la inundación, ellos así decían como, no se fueron porque quisieron, nosotros estamos bien a gusto viviendo aquí, ¿no? Aquí, aquí hasta nos sobra el agua y ese tipo de cosas son las que yo creo que nos llevó a prácticamente estar en ese pueblo e ir observando poco a poco. Pues sí, como dice Betsabe, o sea, fuimos conociendo los personajes poco a poco, o sea, no fue como, ya sabíamos quién era quién, ¿no? O sea, y un día estábamos en el pueblo inundado, abandonado y estábamos grabando un camión así de estar talado y de repente se acerca alguien que nunca habíamos visto, ¿no? Y nosotros éramos a veces muy reacios a hablar con ciertas personas, pues por la inseguridad sobre todo, ¿no? Entonces de repente alguien se acerca así de la nada y nos dice así como, hola, ¿qué están haciendo? Y así como, al principio de hecho, antes, o sea, primero conversamos un poco con él antes de girar la cámara, ¿no? Para, primero por seguridad y así. Mira que vimos que era una persona ya de edad más avanzada y que, o sea, simplemente en su sonrisa ves la sinceridad con la que se acerca. Pues ya fue rápido girar y entablar ese contacto con él, ¿no? Y después con su casa y así, y así es en general la gente de allá. Te abren las puertas de su casa y de su corazón y su amistad luego, luego, ¿no? Eso es algo increíble y muy bonito. Así andan, de verdad, son los reyes de San Marcos y de hecho lo dicen en la película, ¿no? Caminan entre las ruinas y todo ese optimismo, esas ganas de luchar por la vida. Yo decía, para nada se sienten víctimas de la inundación, ¿no? Que eso al principio era un poco, nosotros estábamos más tristes por lo que les había pasado. Me refiero, pues este pueblo se construyó, se inundó a raíz de la construcción de la presa Picachos. Entonces, pues es triste también ir a ese pueblo y ver de repente que está todo desolado, que hay muchos mosquitos, que está el agua estancada, ¿no? Con un montón de cochinero. Y dices tú, pues nadie puede vivir ahí. Pero no, ver que estas personas pueden bailar en medio de la noche y que, digamos, le dan otra cara a la inundación, fue muy impresionante. Y sí, o sea, se habló mucho de... O sea, por ejemplo, en esta película del uso de los angulares, pero sin que sean angulares que deformen las perspectivas y eso, pero sí era importante usar lentes abiertos que integraran el pueblo a los personajes, ¿no? O sea, lo que hay alrededor importa tanto como los que están ahí, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de siempre grabar con lentes abiertos, ¿no? Pocas cosas son las que están con lentes más cerrados y son en momentos más contenidos por lo que sabíamos que queríamos contar en ese momento, ¿no? O sea, por ejemplo, la entrevista con pura luz de velas en las que hablan de cosas más oscuras, ¿no? O sea, esperamos un día que se fuera la luz para que solo fuera con una luz, que fueran más sombras que luces y algo más dramático, más oscuro, con un lente más apretado solo los personajes, ¿no? O cuando Miro nos cuenta con tristeza que ese pueblo nunca va a avanzar, que se va a quedar escondido en los escombros, sí usan un lente más cerrado porque estamos mucho más con su emoción. Entonces, pero esas cosas ya son cosas que sabíamos previamente. Otro de los grandes retos fue, sin duda, como el clima y las condiciones, ¿no? O sea, teníamos poco dinero cuando lo estábamos haciendo, entonces teníamos pocos recursos. Yo alguna vez fui sin asistente de cámara y otras veces con asistente, pero aún así eran condiciones muy fuertes. Ningún asistente repitió, todos iban una vez y decían, ya no vuelvo. Por el calor, a veces algunos otros porque les daba miedo la situación, ¿no? O sea, para que tengas una idea, por las lluvias tan fuertes, dos veces se nos descompuso la cámara, por el calor una vez yo me insolé y el sonidista se quemó toda la cara. O sea, sí es una situación bien complicada, ¿no? Y el clima y todo lo que hay alrededor, que a veces tal vez no se ve y no es lo importante que se sienta eso, pero esas eran los principales retos en mi área. ¿Cuál es la función del documental? Creo que depende de cuál sea tu punto de vista y qué es lo que estás buscando. En mi caso, en este documental, yo lo que quería era aprender. Para mí fue un proceso más de aprendizaje, de estar ahí con ellos, de entender por qué están viviendo ahí y no meter mi cabeza o la cabeza del crew como entes externos que vienen al pueblo de San Marcos a grabarlos, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, en el documental puedes ver que son pláticas, no son entrevistas, ¿no? Y eso, pues, cambia la dinámica de todo. El hecho de que sea, como decía Diego, ¿no? Que te retroalimente, que nosotros también devolvamos un poco a lo que estamos aprendiendo. Así tiene que ser, ¿no? O sea, muchas veces ponían a Diego a cargar, me acuerdo. Si lo veían sentado, órale, a trabajar. Y yo creo que es un poco eso, ¿no? Es esa dinámica también de entender que tiene otro ritmo el pueblo a la ciudad y un montón de cosas, ¿no? Un montón de aprendizaje. No sale nadie.